Aventura Amor, escucha las palabras de Romeo Será este un sueño que te perdí, que en verdad yo no te tengo Cuanto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo Será posible hoy día olvidar aquel romance apasionado Será posible un día decirte que por fin ya no te amo Lo duro mucho mi amor, es como ver un pez del mar poder volar Y aunque te deje de amar, es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer, también enseñame a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, el amor era quien yo amo y a quien quiero ¿Quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? ¿Quién inventó el amor? Debió dar instrucciones para evitar el sufrimiento Llevo en mis venas la magia de tus besos, el fruto de este amor Lo veo como ver, el fin de la olada, tú saliste en la hora Hoy por ti yo estoy sufriendo Aprendí a amar, estando a tu lado Me enseñaste a querer, me hiciste un daño Fuiste mi profesor en el amor y en tus clases de amor No me enseñaste a querer, también enseñame a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero Sabes, te amo tanto, que me da miedo volver a verte No, no, no Déjame encontrar Será tu ego que te empujo a otro hombre con dinero Y si es así, pues trataré de enseñarme por completo A mí Dios serán tus cartas de amor, la soledad que me hace recordarte O las novelas que tú veías tan ansiosa tomando café Sabes, mi amor, mi única meta fue lograr tenerte aquí Hoy tení la ilusión y descanso de que tú vuelvas a mí Si me enseñaste a querer, también enseñé a me olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero Ay, Dios sabe, este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste Que invento el amor de Dios, la intrusión es de evitar el sufrimiento Y Dios me ha concedido el por lo menos verte Quizás porque rogué una vez más tenerte Pero me he dado cuenta que no vale tu presencia si tu familia no me amas Cada mañanita despierto un infeliz Y yo soy rodeos porque sufre por ti Papá me dijo que no llores por mujeres y por ti eso es lo que hago Show me how to forget you Oh, please, mi amor No, no Show me how to forget you Oh, please, mi amor No, no Esta noche quiero volver a ver ti, vivir contigo una aventura No, no Esta noche quiero volver a ver ti, vivir contigo una aventura Esta noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura Esta noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura